Hola, buenas tardes, mis niños. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema nuevo, que es ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver sobre el mensaje esperado, que es Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que puede estar expuesto en la escuela, la calle y el hogar. Aquí tenemos tres imágenes. Esta es en el hogar, la escuela y la calle. Bien, empezamos en la casa. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Tenemos a un niño que no podemos nosotros entrar a la cocina, irnos a la estufa. La estufa es algo que es peligroso y es para los adultos. Ustedes saben que aquí la mami cocina y está caliente. Hay fuego. No podemos acercarnos. También aquí está lo de la luz, ¿ok? También no podemos meterle cositas ni tampoco tocarlos con su dedito. Porque es muy peligroso. Nosotros aquí también, en la escuela, aquí hay una niña que está queriendo correr y empujar a un compañero. No podemos empujar. ¿Qué le pasaría al niño si lo empujan? Nosotros sabemos que el niño se va a lastimar y se le va a doler su cabeza o puede tener alguna raspadura o un chichón. Aquí vemos una niña que está yendo corriendo hacia la calle. Si yo corro hacia la calle, me puede pasar algo muy peligroso. Entonces, me puedo perder, me puede pasar algo. Entonces, puedo, tengo que estar siempre tranquilo y no correr hacia afuera. Tengo que quedarme aquí, adentro. No puedo salir a la calle sin acompañar a algún adulto. En esta parte de aquí, que es la calle. La calle es un lugar donde hay mucho peligro también porque pasan carros. Y aquí hay una niña que vemos que está yendo con su triciclo. Si la niña se cruza, nos puede atropellar. Siempre un adulto tiene que estar supervisándote. Que no te bajes de la banqueta. Es muy, muy importante hacerle caso a mami, a papi o a la persona que te cuida. Si tu pelotita, estás jugando en la calle, sale a la calle, ustedes deben de esperarse a que alguien los acompañe o vaya por la pelota. No pueden salir corriendo, ¿ok? Porque suceden muchos accidentes. Ustedes saben que estos son los lugares donde nos encontramos que puede haber mucho peligro. La casa, la escuela y en la calle, ¿ok? Recuerden siempre, todos los días, estar muy al pendiente de cosas que podemos tener que pueden ser peligrosas, ¿sale? Cuídense.